Un homenaje es lo mínimo que se puede ofrecer a las mujeres en su día. Por ello, la Comunidad Provincial, en el marco del Día Internacional de la Mujer, realizó un merecido homenaje a centenares de mujeres de los diferentes clubes sociales de base de la ciudad. La intención es hacer un alto a los quehaceres habituales y dar gracias a ellas que luchan por sus seres queridos. Un abrazo, un cariño y la verdad agradecidos, agradecidos todos lo mucho que hace la mujer por nosotros. ¿Ellas le recuerdan mucho a su madre? Comentó en su discurso. Creo que hoy día está rodeado con más de 4 mil mujeres. ¿Se siente con 4 mil madres? Son 40 mil madres que están al lado mío y que lo deseo lo mejor para ellas. Por su parte, el alcalde de Trujillo, quien dio el discurso principal y compartió con las mujeres presentes todo su trabajo en la presente gestión, afirmó que sin ellas, todo esfuerzo de un hombre no valdría. Además, agradeció el respaldo que recibió en todo momento. Son momentos muy difíciles, pero solamente me queda agradecer a todas las mujeres trujillanas, liberteñas, que siguen creyendo en mí, apoyando en mí. Y la verdad, yo me siento contento de, primero que como alcalde, en cuanto se refiere a los programas sociales, somos la provincia que nunca ha dejado de cumplir con programas sociales. Hemos asignado presupuestos muy especiales y creo que el ejemplo de atención a los programas sociales es Trujillo. Luego del discurso, la autoridad Gedil bailó y compartió un ameno momento con las señoras de Trujillo. Simplemente gracias, mujer, por existir. ¿Qué ha venido?